www.txt.com 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 De agua a asfalto está bien, ¿no? Se nota que tiene mucho grip la parte que ha faltado no he tenido oportunidad de charlar el porqué un sector se falta un pedazo y no la curva entera, ¿no? Para mí es para terminar. No abrí la boca antes porque creo que es una obra mitad realizada y queda así me parece que no sería lo ideal, pero ojalá se haga el total. Dudo que por una cuestión de tiempo se pueda hacer porque tenemos 15 días a la carrera pero el que queda así me parece que va a traer cola para hablar. O sea, va en contra del espectáculo, porque por sectores hay solamente una franja asfaltado eso significa que solamente por el cerrado se va a poder ir rápido. A partir de la olla, olla, horquilla y entrada a la recta con el asfaltado es decir, se pone un poquito más rápido es decir, se hacen... mejoran los ingresos se pone un poquito más rápido y creo que van a mejorar bastante la atracción. La parte de la olla es asfaltado por el lado de adentro que es por donde se transita digamos hoy en día se transita igual a mayor velocidad quizá la que complica un poquito más la entrada recta porque no está asfaltado la curva al 100% se puede lograr sobrepaso porque como hay gente que al tener un asfaltado tenés mayor grip hablando de la última curva por ejemplo y se termina el asfaltado en mitad de curva y está con el asfalto bien y el auto pierde todo el grip o sea que podés salir mal armado a la recta principal y ahí ya ha producido sobrepaso pero es por una cuestión ajena a uno que venís teniendo buen grip y de golpe tenés nada de grip que es un poco lo que se notó arriba del auto recién así que me parece que yo tengo poca experiencia como para acotar pero viendo un poco por ahí a los grandes pilotos o a los que tienen más experiencia me parece que de quedar así va a traer una larga cola para discusión ¿Permite quizá en lugar de sobrepaso o algo así? No, es igual creo que va a ser igual en el sentido pero bueno Es lo mismo, creo que la olla va a ser una de las curvas que no vas a poder transitar por fuera creo que que se pase un poquito ahí va a ser sobrepaso pero por un error ajeno así que tenemos que salir quizá y que vos que salen el carrerón igual, como te digo creo que la obra fue para bien ¿Cambia el sector de tránsito con este reasfaltado en algún sector? o sigue siendo exactamente el mismo? Eh... muy similar pero obviamente más rápido el tema de grip se puede hacer adelante tiene un paso de curva más rápido pero muy similar muy similar por ahí hay un poquitito en la olla que se arrafató solo el radio y obviamente no queda otra que hay por ahí porque tenés más agarre en el auto si vas por afuera no tenés nada de grip pero muy similar obviamente que se aumenta el paso de curva por una cuestión de que tenés más agarre en el auto no tenés más agarre en el auto no tenés más agarre en el auto no tenés más agarre en el auto